Ramiro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Ezequiel. ¿Todo bien vos? Muy bien. Bueno, preocupante este tema de la factura, ¿no? Más allá de quién haya votado cada uno, no tiene nada que ver. En este caso, la factura, en ese caso, no se fijan a quién votó uno, a quién votó el otro, sino que es para todos iguales. En algunos casos son preocupantes. Sí, totalmente. Independientemente de la discusión de fondo sobre la necesidad de la readecuación de tarifas, que por ahí es el argumento que da el oficialismo a la hora de autorizar los aumentos o no, la realidad es que los servicios esenciales, o mejor dicho, tanto la luz, el gas como el agua, son servicios esenciales y están amparados por el derecho, por la propia Constitución Nacional. Entonces, me parece que se está dejando de lado un concepto muy importante a la hora de determinar un aumento tarifario, que es el concepto de la razonabilidad. No solamente se tiene que contemplar la estructura de costos que tiene la empresa y si la empresa necesita o no aumentar la tarifa para poder seguir funcionando y siendo rentable, sino también hay que determinar, y todavía con más importancia, si los usuarios lo pueden pagar. Y si lo pueden pagar hay que conocer la realidad económica del usuario, es decir, cuánto representa ese servicio y el conjunto de los servicios en relación al ingreso del hogar. Recientemente salió un informe de la Universidad de Avellaneda que determina que alrededor del 21% del salario mínimo es destinado al pago de servicios. Y también, para tomar diferentes fuentes por ahí, que siempre es mejor, la Nación creo que el día de ayer, o antes de ayer, en una nota periodística, recoge información elaborada por distintas constructoras privadas que también arriban a la misma conclusión que entre un 20 y un 25% del ingreso de los sectores de bajos recursos se destina al pago de las facturas de los servicios. Hay que tener en cuenta que se considera que si un 10% del ingreso de un hogar es destinado al pago de la energía eléctrica, por ejemplo, se elaboró un concepto que se llama pobreza energética, es decir, imaginemos ahora que el 21, entre el 20 y el 25% se gastan los servicios. Claro, claro, claro. Por eso nosotros, sí, decime. No, 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 en realidad te iba a llevar a eso, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes pretenden hacer con este relevamiento que se está pidiendo ahora y hasta dónde se puede llegar desde un humilde Consejo Deliberante de una ciudad como la nuestra, no? Sí, sí, lo que queremos hacer nosotros es un relevamiento para conocer la mayor cantidad de casos posibles porque obviamente hay un aumento promedio que, según tenemos la información nosotros, rondan el 200% en el caso solo de La Luz, que es donde hemos podido obtener de la empresa Eden, que es la mayor cantidad de usuarios tiene, alrededor de 18.000 embragados, y en Mechita, que es el único cuartel que cuenta con esa proveedora del servicio de energía eléctrica, pero también es muy preocupante el caso de la cooperativa real eléctrica en los cuarteles. En Obrien, por ejemplo, no ha llegado información de vecinos y quejas y pedidos y reclamos de que están llegando a facturas de luz realmente con valores importantísimos porque el problema de las cooperativas es que no compran la energía de las generadoras sino que se las compran las distribuidoras, por eso tiene un encarecimiento muy grande. Entonces lo que queremos es hacer un relevamiento para conocer más allá del aumento promedio que puede haber habido, detectar los casos donde hay aumentos exorbitantes que por lo general les llegan a hogares de bajos o medios recursos y realmente se les vuelven impagables para poder pensar en algún sistema por lo menos de subsidios de parte del Estado municipal para abordar estos casos específicos donde realmente se hace muy complejo poder pagar las facturas. Y también en el caso de los comercios, recordemos que los comercios también uno de los costos fijos más significativos que tienen hoy en día son los costos de los servicios. Si es más lejos, me ha llegado información, por ejemplo, de comercios que pagan alrededor de 53.000 pesos de luz nada más o el frigorífico de Bragado también paga alrededor de 150.000 pesos y es la información que me ha llegado, pero por eso necesitamos esos casos puntuales donde realmente es muy significativo y pone en riesgo la continuidad del funcionamiento de un comercio, por este caso, poder pensar en algún subsidio, algún tipo de asistencia económica de parte del municipio, como bien decís, que es de donde nosotros podemos o tenemos una capacidad de decisión directa. Después, obviamente, está la disputa que podemos o la discusión que podemos entablar con la provincia para poder promover que se revea todo esto. Nosotros, en su momento, cuando empezó la ola de tarifazo, lo que hemos hecho es tratar de, a través de alguna resolución del intento municipal, inicie un amparo colectivo en protección del conjunto de la comunidad porque él tiene la legitimación activa, que desde lo legal se lo considera como representante del conjunto de los y las bragadenses para que pueda, se pueda congelar los aumentos y pensar en que se retrotraigan, por lo menos en ese momento, diciembre de 2015. Pero bueno, eso no ha prosperado. Vos decís que el intendente tiene injerencia en poder, bueno, ponerse al frente del reclamo este. Bueno, el otro día también surgió una polémica aquí con respecto a ese tema, ¿no? Sí, hay varios intendentes, incluso en la provincia de Buenos Aires, incluso de Cambiemos, que han iniciado amparos colectivos en representación de sus comunidades por algún aumento de las tarifas. Eso, desde lo legal, el que tiene el mayor grado de legitimación porque es considerado el representante del conjunto, de la comunidad, no un concejal, por ejemplo, que es reconocido como un representante de una parcialidad, pero sí el intendente que se considera representante del conjunto tiene desde lo legal la legitimación para poder iniciar un amparo. Por supuesto que la vía legal no garantiza que se vaya a dar porque ahí transcurre por otro andar y velcro y nosotros no tenemos poder de decisión, pero sí es una herramienta más, una opción más para poder lograr que esto se concrete. Nosotros tenemos la idea de que esto tiene que abordarse con una batería de medidas, un conjunto de medidas, tanto medidas desde lo legal, desde lo económico municipal, que es donde tenemos capacidad de decisión. Por eso es un cuestionamiento, pero también estamos pensando en poder elaborar algo desde lo propositivo. Y después vemos cuál es la que prospera, pero nosotros lo que no podemos es destinar o poner toda la expectativa en una sola medida porque es muy probable que eso fracase. Así que queremos elaborar la mayor cantidad de alternativas posibles y que después, bueno, la que prospere, bienvenida sea. Seguro. Bueno, Ramiro, te llevo a otro tema para hablar de actualidad política, en este caso intervención del PJ. Vos pertenecés al bloque Unidad Ciudadana PJ, así se llama ahora, es la nueva denominación. ¿Qué lectura hacés sobre lo que ha ocurrido sobre este escándalo? Sí, es como bien decís, es realmente un escándalo porque si uno va al fallo de la jueza Servina de Cubría, se encuentra con escasos o nulos fundamentos jurídicos y con muchos argumentos políticos que no son propios de un fallo judicial. La jueza argumenta para dictar intervención del Partido Justicialista a nivel nacional, los resultados de las últimas dos elecciones. Argumenta que varios de los integrantes del Partido Justicialista han participado de otro espacio político, haciendo alusión, pero no referencia directa claramente a Unidad Ciudadana. Es decir, una serie de argumentos políticos que forman parte de la vida interna política de un partido, como de cualquier partido, y que no son materia judiciable, me parece. Me parece que es una avanzada de la justicia, de la judicialización de la política, que no corresponde. Yo creo que esto, en una próxima instancia, tras la apelación del presidente Luis Gioja, claramente se va a caer porque no tiene ningún tipo de sustento jurídico. Es realmente preocupante que se tratan de dirimir disputas y tramas de un partido político normales en el funcionamiento de todo partido a través de la vía judicial, realmente. ¿Hay ingerencia del gobierno acá? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me parece aventurado asegurar eso porque uno no tiene datos. Pero es bastante sugestivo que, por ejemplo, sea Luis Barrio Nuevo la persona que se pone como interventor. Luis Barrio Nuevo es un sindicalista, pero además miembro del Partido Justicialista, afiliado al Partido Justicialista, muy cercano al presidente Mauricio Macri. Y si uno recuerda que su pareja, que es Graciela Camaño, estuvo participando del encuentro de Guariguachú, de ese peronismo antiquisnerista, por llamarlo de una manera, con Pichetto, con Urtubey, etc. es bastante sugestivo. Uno, la verdad que esa serie se va dando cabo, se va encontrando con una situación que parece ser promovida desde el gobierno. Pero bueno, son interpretaciones, no hay nada concreto, por supuesto. Seguro. Pero bastante.